Hola amigos, estamos aquí en 50 y 52, ok, y como ustedes verán tenemos una invitada de lujo, sí, que es Karen Nachas. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, yo muy contenta de compartir este espacio con ustedes. No hombre Karen, el placer es de nosotras tenerte aquí y saber sobre tu trayectoria de cuando comenzaste la gimnasia y tus deportes y luego seguiste al Nado Sincronizado que hoy tiene un nuevo nombre, nos encantaría saber, ¿puedes comentarnos cómo empezaste y qué esfuerzos y sacrificios y tu disciplina y todo eso? Claro que sí, pues déjenme decirles que siempre los papás son, bueno, por lo menos los míos han sido el pilar de esta trayectoria deportiva porque bueno, desde muy chiquita me inculcaron el valor del deporte, entonces ha sido días, meses, semanas, ¿no? De mucho esfuerzo que se van acumulando hasta llegar a cumplir la meta que para mí en ese entonces era participar en los O2 Olímpicos. Yo no creo en una palabra como tal, como sacrificio, respeto a quien la usa, sin embargo yo creo que es un estilo de vida que las personas adaptamos, ¿no? A nosotros y en ese momento yo decidí tener ese estilo de vida como deportista, como alto rendimiento, dejar atrás pues a la familia, a los amigos para empezar una trayectoria deportiva pues en la Ciudad de México y ser parte de la selección nacional de natación artística como actualmente se llama. ¿Cuáles fueron tus logros en el deporte, Karen? Bueno, mi máximo logro por supuesto es haber asistido a los Juegos Olímpicos, ser finalista olímpica en Río en el 2016 y bueno, después en el 2018 tuvimos muchísimos eventos pues importantes, ¿no? Fuimos campeonas centroamericanas, ganamos campeonatos mundiales, ¿no? Series mundiales, los ganamos y para mí fue el 2018 fue uno de mis mejores años porque fue la cereza del pastel, nunca había tenido el logro de haber ganado el mérito deportivo, el mérito deportivo es un reconocimiento que da el gobierno del estado al mejor deportista de todo Yucatán. Tu nombre está en el jardín. Exactamente, jamás había logrado tener mi nombre en el jardín del estadio Salvador Alvarado. ¡Qué divino! Pues la verdad eso es un súper éxito y además con el amor que hiciste ese esfuerzo pues más te lo mereces. Sí, gracias. Si hablas también del esfuerzo de los padres, te comprendo perfectamente y creo que también tus papás, tus papis se merecen un gran reconocimiento porque mi hija fue igual campeona olímpica de gimnasia y sí, todo lo que hay atrás de bambalinas es importante para que ustedes estén haciendo, o sea, ahora sí que compitiendo, es todo lo que hacen los papás. Sí, yo siempre recalgo mucho porque yo creo que, digo, papás, tíos, no sé, la persona que esté detrás del atleta es súper importante porque son quienes nos llevan, quienes nos traen, quienes nos inculcan la disciplina, el ser puntuales. Entonces, yo creo que sí es un esfuerzo en conjunto, ¿no? O sea, el compromiso de los padres de familia o de los tutores con la persona y con el que quiera ser atleta. Así es. Es un orgullo para nosotros como mujeres, todos los logros que tú tienes, eres un orgullo nacional, eres un orgullo yucateco. Muchas gracias. Nos identificamos mucho como mamás. Los logros que tú has tenido y aplaudimos los logros que tus papás han consolidado mediante eso. ¿Qué sigue ahora para Karen Hacha? Bueno, yo actualmente soy regidora en el Ayuntamiento de Mérida, estoy trabajando pues justo estos temas que son yo creo que muy valiosos y muy importantes, temas de juventud y deporte, la cual presido, ¿no? Presido la comisión. Hace poquito lanzamos una convocatoria donde motivamos a los jóvenes a que alzaran la voz, ¿no? Y dijeran lo que han hecho durante esta pandemia y estos fenómenos meteorológicos y se sorprenderían muchísimo de todas las acciones que hicieron en temas de salud mental, de artes, de sustentabilidad. Entonces, sigo trabajando y mi tarea es impulsar a estos jóvenes deportistas porque también a mí me tocó tocar la puerta en un ayuntamiento o en un instituto del deporte o en cualquier lado para llegar a lograr mi sueño. Entonces, yo creo que ahora pues se volvió esta parte de la moneda y pues mi tarea y quisiera, ¿no? Poder apoyar a los jóvenes más que nada. Lo más importante es que alguien que ya estuvo, que ya pasó por eso, que logre esa empatía con nuestros jóvenes. Claro, totalmente. Y además, estoy apoyando muchísimo a la selección estatal de natación artística. Creo que debemos de ser no personas inalcanzables, sino personas que compartan la experiencia. Me encanta ver. Que sean muy humildes, que digamos, oigan, aquí estamos, no es imposible. Sí va a haber mucho esfuerzo, muchas dudas, muchos miedos, por supuesto. Pues qué linda. Cuando nosotros, o sea, bueno, cuando yo decido irme a vivir a la Ciudad de México, pues yo tenía muchísimo miedo de dejar a mi familia, a mis amigos. Bueno, ustedes saben, ¿no? Los yogatecos somos como súper aquí, somos súper cerradivos y estamos muy de la mano. Y entonces, dejar todo eso, para mí fue muy difícil. Y yo trato siempre de decirles, vas, les va a tocar momentos muy difíciles. Hoy la pandemia es algo, ¿cómo les explican? Hoy ellas necesitan una alberca para entrenar. Y tengo muchas amigas en la selección actualmente, entonces les decía, ayúdenme a dar una plática con ellas, ¿no? O denles una clase. Entonces, mis amigas de la selección nacional les daban clase a todas ellas. Entonces, he buscado la manera de motivarlas, de ayudarlas, y yo creo que eso debe ser muy importante, pues, para que esa motivación no se pierda. Karen, ¿estarás de acuerdo que hoy en día, y ya no por estética, sino por salud, es muy importante continuar con el deporte? Sí. No, sí, totalmente. O sea, yo creo que el deporte no solo inculca valores. Es un, lo dije desde el primer, la primera pregunta, es un estilo de vida que uno escoge. Y platicaba hace un ratito antes de empezar a grabar, y yo creo que sí, o sea, el deporte tiene que ser parte de nuestro día a día. Ojalá existiera una cultura deportiva mucho más grande, no solo en el estado, sino en el país. Porque además, hacer deporte nos mantiene sanos y con un sistema inmunológico alto, y así prevenimos cualquier virus o enfermedad, y sobre todo en estas épocas. Y entonces, pues no como hobby, pero sí debe ser algo ya como que necesario en nuestras vidas. Sí. Te aplaudimos, te aplaudimos y agradecemos todo tu interés por Yucatán, por nuestros jóvenes. Claro, sí, sí. Le quiero hacer una pregunta que a lo mejor es, no tan importante, pero sí necesaria. ¿Cómo fue tu experiencia, vida, en los días que estuviste en la Olimpíada? En los Juegos Olímpicos. Ajá. Qué bonita pregunta, porque es una pregunta que me hace recordar aquellos momentos. Yo siempre digo, bueno, platicaba con Telme, me decía, tres números importantes de tu vida, yo le decía, el 2016, porque fue cuando participé en los Juegos Olímpicos. Pues en esos momentos la verdad es que la emoción está al tope. Toda tu familia, la sociedad está contigo, te hace sentir esta vibra y esta energía lo más alto. Pero lo más bonito es cuando estás ahí, disfrutas y ves, ya llegas preparado, ¿no? Ya cuando llegas a la instancia, al deportivo, ya hiciste lo que tenías que hacer. Yo me preparé 17 años para pisar esa plataforma. Wow. Y entonces cuando ya llegas a los Juegos Olímpicos, pues solo das lo mejor de ti, ¿no? No es mentira cuando dices, tienes que dar tu mejor versión y compartir con grandes deportistas, con grandes personalidades, con gente que como tú se ha dedicado años al deporte y pues que todos vamos y aspiramos por una medalla y simplemente el hecho de estar ahí ya nos hacía ganadores. ¡Qué emoción! Entonces, eso era increíble. Yo, esa es una de las mejores experiencias de vida y deportivas que tengo. ¿Tú te imaginabas que ibas a llegar a las olimpiadas? Porque bueno, yo creo que todo deportista piensa, quiero llegar ahí. Pero, ¿en verdad sí te lo creíste o qué pasó? Bueno, la verdad es que cuando estás chiquita empiezas como a, bueno, sí, empiezas a conocer y es un hobby, vas y porque tus amigas van y porque pues quieres aprender a nadar y porque tu mamá te dice tienes o tu papá te dice tienes que aprender a nadar y pues es más el hobby. Pero yo recuerdo que cuando gané mi primera medalla, que fue aquí en Yucatán en el 99, fue como un cambio de chip total. O sea, la primera vez que me colgué una medalla para mí fue ese momento, pues, enérgico de decir puedo y quiero hacer más, quisiera tener una pared entera de medallas y quiero, ¿no? Entonces, ahí fue cuando cambia el chip y sin duda, desde que llegué el día número uno a la selección, mi meta era estar en una plataforma olímpica y que puedo hoy decir que pude estarlo. Ok. Pues, no sé, este, ¿alguna otra pregunta o deseas decir algo más adicional? No, pues nada, agradecerles muchísimo, de verdad. Encontrarme, agradecer a cada vez con tu visita. No, agradecerles muchísimo este espacio, agradecerles a las cuatro de esta entrevista porque siempre platicar del deporte y que se pueda compartir es bien importante porque no sabemos a qué niño, niña, persona podemos motivar y ojalá que quien nos vea pueda motivarse a realizar y hacer deporte y, por supuesto, pues, con esta nueva normalidad pedirles que no bajemos la guardia, ¿verdad? Que estamos en tiempos de pandemia y que, pues, todos nos cuidemos. Eres una inspiración y te agradecemos tu visita. Muchas gracias, ¿no? Ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! Queremos agradecer a TC Arquitectos y a Grupo Orden Inmobiliaria por prestarnos la Casa Club de Parque Natura. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Adiós! Gracias.